hola que tal les traigo la canción de vida de divano y bueno la canción está prácticamente sencilla porque vamos al principio vamos a repetir los acordes que les voy a enseñar dos veces ok entonces llega casi el final vamos a subir de tono pero es muy simple no es complicado así que vamos a comenzar con la introducción espero que no se hagan bolas y vamos a comenzar con la introducción con unos pequeños toques en re ok y luego luego vamos a complementar con la armonización ok entonces sería así ok fíjense bien aquí como estoy tocando estas dos notas ok que sería mi y sol y aquí básicamente estamos tocando mi y si ok entonces quedaría así ok nada más tocó estas dos notas así las mantengo y sigo tocando estas tres notas ok entonces sería así ahora ok fíjense escuchen bien aquí la tonada ok ok iniciamos en do y terminamos en do ok y en la mano izquierda vamos a hacer lo siguiente ahí va otra vez vamos a hacer lo siguiente ahí va otra vez ok entonces ok Ok, aquí fíjense bien Estoy tocando Sol y Re Ok Ok, y cierro Así, ok, fíjense bien Estábamos acá Ok, en la mano izquierda Vamos a arpegiar Sol, Re La y Si Ok, y cerramos cuando lleguemos acá Como por La o Si, ok Entonces sería Si Ok, cerramos aquí donde caemos en La Y terminamos en Si en la mano izquierda, ok Entonces, desde el empiezo sería Si Ahora Ok, fíjense aquí en la mano izquierda Ok, toco Si de paso Y Do Ok, y terminamos aquí Así arpegiando Y después nos iríamos con el verso, ok Entonces, ya completa la introducción Sería así La voy a hacer lenta Para que la aprecien bien, ok Por si se perdieron Ok, básicamente esa es la introducción Ahora vamos con el verso Lo voy a ir cantando y haciendo lento Para que sea más fluido el tutorial Y lo aprendan más rápido, ok Ahí va No puedo cambiar mis ansias Puedo mejorar mis flaquezas Ok Si quieres camina conmigo Quisiera amarte hasta el infinito Volvemos a repetir el mismo círculo que acabé de hacer Ok No puedo bajarte la luna Sol Mi menor Si puedo llevarte hacia ella Ok Do No puedo bajarte una estrella Aquí descendemos Do Bajarte una estrella Do con si Si puedo tratarte como una de ellas Mi vida Ok, aquí entraremos al coro De ellas Ok, de ellas Y luego Mi vida Aquí vamos a entrar a mi menor De esta forma Mi vida No puedo bajarte una estrella Si puedo tratarte Como una de ellas Mi vida Te observaría hasta que no haya vista Ok, aquí Mi vida Mi menor Te observaría hasta que no haya vista Rematamos En re mayor con bajo En fa sostenido No haya vista Te seguiría hasta el fin Ok Si Te seguiría hasta el fin Aquí con bajo En sol Del mundo Y cielo y día Descendemos Como ya lo habíamos hecho anteriormente Te perdí el Ok Hasta encontrarte No me marcharía Me pediría a Dios que te cuidara Ok, básicamente Se vuelve a repetir lo mismo Ok Lo que decía Está sencillo Estamos en los mismos acordes Que habíamos visto anteriormente Y si se dan cuenta Hicimos lo de la introducción Pero sin hacer La música de la mano derecha Ok En el coro Entonces sería así Mi vida Mi vida Te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el fin Del mundo Y si en el día Te perdiera Hasta encontrarte No me marcharía Perdón Me pediría a Dios que te cuidara Ah, que te Ok Que te cuidara Que el peligro Que el peligro Siempre te guardara Verá Y cuando llegue La noche Ok Darte las gracias Porque estás aquí Aquí nos quedamos en Do Y volvemos a repetir Lo que viene siendo El segundo verso Básicamente es lo mismo Que les enseñé ahorita Ok Nada más cambiado la letra Es lo mismo Básicamente lo mismo Ok No puedo cambiar Mis costumbres No puedo mejorar Mi rutina No puedo evitar Si es el frío Pero sé que puedo Servirte de abril No puedo entregarte El mundo Si Si puedo Llevarte Donde quieres Mi vida Mi vida Te observarías Te observarías Que no me viste Te seguirías Hasta el fin del mundo Y siempre No te perderé Hasta el fin No me marcharía Le pedirías Le pedirías que te daré Que en el año Siempre te daré Y cuando llegue Y cuando llegue Y cuando llegue En la noche Porque las gracias De que estás Ahí Si tu presencia Si es fuerte Mi corazón Si es fuerte Ok Tocamos Fa Si tu presencia Es fuerte Vamos a tocar Aquí vamos a tocar Un do Ok Con bajo En mi Y después Y después nos pasamos A la Mi corazón Siente Y lo sabe Que tu eres Mi vida Que sin ti Ok Aquí básicamente Tocamos la Nos quedamos Unos tiempos Ahí Y Re mayor Re mayor Y después Mi mayor Ok Ahora Ahí es donde les digo Que ya subimos De ton Ahora Empezamos Mi vida Te observaría Hasta que no Te uniste Te seguiría Hasta que no Te seguiría Y si un día Te perdiera Hasta encontrar Te lucharía Te pedirías Que terminar Que no Puedes Sin Puntar Cuando llegue Mucho Te daré Las gracias Están Aquí Ok Básicamente Cuando subimos De ton Vamos a Caer en mi mayor Como ya lo habíamos hecho Y después Mi V Empezamos En fa Sostenido Menor Te observaría Hasta que no Te Ok Rematamos Aquí En mi mayor Con bajo En sol Sostenido La Mayor Ok Te seguiría Ok 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 Re mayor Y si algún día Te perdiera Hasta encontrarte No me marcharía Repetimos El mismo Círculo Me pedirías Que te Te olvidarás Que mi peligro Siento Y te Guardar Mi Cuando llegue Al fin La noche Darte Te desgracias Que estás Aquí Hasta encontrarte Y no te No me marcharía Me pediría A Dios Que te Cuidara Y me pedí Y siempre Te Cuidara Estás Aquí Ok Básicamente Nos quedamos En re mayor Y Terminamos En la mayor Y bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo Video